Hola, chicas, chicos, ¿cómo estáis? Os vengo a presentar un iluminador que he descubierto que es... Bueno, lo primero que deciros es que fijaros, mirad que piel, ilumina... Bueno, llega un momento que el efecto es tan brutal que me he quedado alucinada. Ahora, veréis, si queréis quitar el efecto del iluminador, el mejor efecto es el ventilador. Entonces, para corregir el iluminador, este vídeo es de cachondeo. Aparte, llevo un blusón con unos colores chulísimos que me he comprado hoy y es de aquellos que son súper vaporosos porque el calor que hace en Barcelona, mirad, es lo más barato. Te coges de esos vídeos del puente de que tengas puntos o lo que sea, te vienes a Barcelona una semanita y te prometo que no te hace falta ningún tipo de iluminador porque estás toda tú iluminada, pegajosa, se te pega todo. No te puedes poner crema hidratante, solo quieres estar debajo de una ducha, es delante de un ventilador. El ventilador llega un momento que la pones a tope, que aunque escuchéis el ruido me da igual porque, fijaros, lo pongo para mí. Parece como si fuera un Titanic. Dios mío. Es increíble. Y encima, ¿sabéis lo que me pasa? Que cuando me ilumino tanto... Mirad, parece que parece de Titanic. Es que si no me ilumino demasiado. Bueno, vamos a girarlo un poco. No vaya a ser que me dé mucho el aire y luego esto. Pero mirad, en serio. El pelo, yo normalmente siempre le doy un poco de manejo con las planchas para que no me quede tanto rizo. Pero ahora parezco doña Caracolitos. Porque haga lo que me haga, claro, con la humedad, rizo para arriba. Así que estoy... ¿Cómo se llama la cara? Esto no es normal. Le cuelgo. Lo siento. Le cuelgo. Fijaros lo que son grabar en horas de trabajo. Un besito. ¡Gracias!